Estos son requisitos o características de una persona que aspira, anhela o espado, o anhela esa buena obra para todos, para todos. En el versículo 8, son tantos que no los numeré, pero ustedes también lo tengan en cuenta. Otra, dice aquí, los diáconos, ahora habla de los diáconos, a sí mismo deben ser honestos. La primera palabra que dice él, deben ser honestos, la honestidad. Honestos, sin doblez, no con doble cara. Por aquí, aparento ser una persona íntegra, todo bien, pero por acá, totalmente lo opuesto. Que en la iglesia, con mis hermanos, sea el hombre más culto que hay en el mundo, ojalá sea así, pero ya sin mis hermanos, con otras personas diferentes, la persona más inculta, está sin doblez. Que nuestra, que nuestra, que nosotros sí sea así, y que seamos una sola, una sola, no que tengamos doble careta. Ante mis hermanos me comporto, y después me volteo, diferente. Lo que dice aquí, este hombre acá, estos son principios, y esta es la estructura, el fundamento, el fundamento de, debe ser un cristiano, un pastor, un diácono, un obispado, debe ser el fundamento, deben ser las características, las características. Sigamos aquí. Esto aquí está hermoso, 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 hermoso. Mis hermanos, muy hermoso. Dios quiere a través de este ministerio, mi hermano, que incluso que los que estemos en este ministerio, empecemos ya a ver esto, ya a auto-evaluarnos. Evaluarnos.